Y yo pasé, viví exactamente lo mismo, todas las amenazas de él. Él me tenía, o sea, prácticamente encerrada en mi habitación porque yo no podía salir de mi pieza, ni siquiera para ir al baño sin el consentimiento de él. Él estaba preso como sigue ahora. ¿Cómo te controlaba? ¿Cómo controlaba que no saliese casi de tu casa? Y por llamadas. Yo tenía que tener todo el tiempo el celular con la llamada de él, en línea, para que él pueda escuchar todo a mi alrededor, las cosas que pasaban o no pasaban conmigo. O sea, ¿él desde la cárcel podía usar el celular las 24 horas? Sí, las 24 horas. Usaba celular para llamadas, mensajes, todo, y también para controlarme a través de Facebook truchos que él tenía. ¿Cómo lo conociste? Por medio de Facebook también. Estuvimos hablando como amigos un tiempo y cuando yo me enteré que él estaba preso, él me dijo que era por homicidio, pero por un chico, por una pelea que tuvieron. No me dijo la verdad. Me enteré de lo que había hecho a los seis meses, pero yo ya estaba como un poco metida y un poco que él te sabe comer la cabeza, así que no pude salir fácil. ¿Y tu familia sabía que se trataba de un femicida? No, mi familia no sabía. Él me amenazaba con que si yo no estaba con él, él se iba a matar, que tenía fotos mías privadas, que me decía que si yo no estaba con él, él las iba a difundir. ¿Llegó a difundir? Sí, las difundió a todas y me decía que él, por todo lo que yo le hice sufrir, por todo lo que yo le hice pasar a él, que él donde me encontraba me iba a matar. ¿Él también intentó formalizar la relación, incluso pedirte casamiento? Sí, él hizo todos los trámites para que yo me case con él. Puso al asistente social de la cárcel, me pidió todos los datos a mí, fotocopias, e hizo todos los trámites él. Él quería casarse porque por así él tenía reducción de pena y podía pedir salida laboral. Yo no lo quise denunciar porque no sabía mucho qué hacer, o sea, yo me encontraba sola. Ahora yo me siento muy contenida porque yo me encontraba sola, no encontraba una persona que me pueda decir, podemos hacer esto, podés hacer aquello, porque todo era yo sola, lo que no sufría era yo, la que pasaba por todo era yo y no sabía quién me podía ayudar tampoco. ¿Crees que pueda haber más víctimas? Sí, puede ser que sí, porque él no termina una relación y se queda solo. Él busca otra víctima porque de eso es lo que él vive, él vive de las chicas que van a verlo, que le llevan cosas, que lo ayudan, que le facilitan la vida, digamos.